¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda desde Nueva York el productor Arturo Barrientos desde los estudios de Inca Music y Comunicando Productions. Bueno, en esta oportunidad quiero hablarles acerca de mi reciente propuesta musical. Se trata de la canción Festrónica. ¿Qué significa Festrónica? Bueno, Festrónica es la combinación de dos palabras, festejo y electrónica, donde tomo la primera parte de festejo y la segunda parte de electrónica, haciendo festrónica. ¿Qué es Festrónica? Bueno, Festrónica es un festejo. Es un festejo que coquetea con los sonidos urbanos y sonidos electrónicos. Ya que vivo más de 25 años aquí en Nueva York, siempre tengo esa necesidad de hacer algo con la música peruana. En esta vez le tocó al festejo. Y a raíz de que el año pasado en el Perú estuve produciendo un álbum de música peruana, música de criolla, con nuestra cantante Gaby García, y en el álbum incluyeron el tema Inga. Entonces, empezando a mezclar el tema de Inga, se me ocurre hacer algo con la percusión y agregarle sonidos urbanos, sonidos electrónicos. Empecé a agregarle el bajo, ¿no? Es el sonido del cajón. Perdón, la data, o sea, la información de cómo ha tocado el cajonero, pero pasada a un teclado. Sonido de reñetón. Bueno, entonces, el grupo La Fábrica, consideré que los muchachos, como están en la onda urbana, podrían hacer, interpretar esta canción, y fue así. Después ya de haber logrado la parte de la música en el estudio, ya mezclando y masterizando, nos quedaba hacer el videoclip. Contacté a mi amiga Milagros Petillán, una talentosa directora peruana, para justamente hacer este video. Para esto necesitábamos un vestuario urbano, un vestuario colorido, que rompiera de repente con el cielo gris de Lima. Entre los dos, nació la idea de crear el video en un mall. Yo decía, bueno, ¿qué podemos encontrar en un centro comercial? De repente, el de seguridad, el huachimán. Y de pronto, pues, a Arturo se le ocurrió poner el cuy, que había estado muy de moda el año pasado en el Perú. Y todos estos personajes estereotipados al máximo. Así que se hizo un casting. La coreografía estuvo dirigida por Sofie Bretoneche, una peruana que ha dedicado en Nueva York mucho tiempo, y tiene esas influencias newyorkinas que yo quería para este video. Y la coreografía del grupo fue realizada por Adán Bialle, otro joven talentoso también que tiene un grupo juvenil, y fueron parte de esta grabación. Digamos, las grabaciones con los 24 o alrededor de 30 bailarines y extras que tuvimos en el video, los hicimos en la mañana en exteriores, ¿no? Y en las noches y en las tardes, ya con el grupo artístico, con la fábrica, lo hicimos en el sótano del centro comercial. Fue algo espectacular. Nos tomó dos días hacer este video, con toda la tecnología de avanzada, en formato cinematográfico, donde lucimos el talento peruano, realmente. O sea, esta canción es un showcase, que se quiere decir, del talento peruano. Tanto en musical, audiovisual, ¿no? Mostrar el talento de coreografía, mostrar el talento de los cantantes, de los bailarines, los jóvenes. Y queremos lograr que esta canción se identifique con la juventud peruana y hacer de este tema nuestro tema, que nos va a banderar por todo el mundo. Y eso nos ha servido de que PromPerú nos haya otorgado la marca país, ¿no? Para nosotros es un orgullo saber que contamos con nuestra marca país y lo vamos a llevar orgullosamente por todo el mundo. Así que los dejo con nuestro video. Festrónica a cargo del grupo La Fábrica para todo el mundo. Muchas gracias. Hola amigos, somos La Fábrica. Y les presentamos nuestro nuevo éxito, Festrónica. Eso es Inga Music, marca Perú.